¿Cómo están, queridas amigas y queridos amigos de Retos Femeninos? Soy Lucía Legorreta y como cada semana les doy la más cordial bienvenida a este programa Ser Mujer. Con un tema el día de hoy muy, muy interesante, vamos a hablar sobre la transición de la mediana edad, un nuevo paradigma de la mujer en el siglo XXI. Y para ello nos acompaña Rocío Carranza, a quien voy a presentar cómo ella se define a sí misma. Rocío es esposa desde hace 41 años, mamá de 4, abuela de 13. Y después de ser maestra de ballet clásico, le entró una inquietud por el conocimiento del comportamiento humano, la naturaleza, la espiritualidad y el servicio. La llevó a un peregrinaje por la vida académica. Ella tiene estudios de licenciatura de psicología, logoterapia, gestalt, psicología contemplativa basada en mindfulness y autosanación. Además, sí, Rocío ha tenido el honor de acompañar como terapeuta y docente a muchas mujeres en su desarrollo personal y espiritual. Acaba de sacar su libro titulado A Volar, en que dice que con la edad las mismas alas que te echan a volar alto te cobijan con amor. Bienvenida, Rocío, a este programa de Ser Mujer en Retos Femeninos. Es un gusto tenerte por aquí. Es un gusto para mí estar contigo, Lucía, con este grupo que tienes de tantas mujeres que están en esta necesidad y en esta búsqueda de ser mejores, de ser mejores esposas, mujeres, sobre todo, y sobre todo en esta etapa, ¿no? En esta etapa de transición. Gracias y es un honor para mí estar con ustedes. Pues feliz, Rocío, y como vemos, ¿no? Tú misma lo pones en tu libro, que el promedio de edad, ¿no? De vida que tenemos hombres y mujeres, ¿no? Se ha visto incrementado muchísimo y en concreto, por ahí dicen, ¿no? Que los 40 años de una mujer de antes son los 50 de ahorita, que los 50 son los 60. Es decir, antes nos imaginábamos, ¿no? Una mujer de 50 años ya la considerabas, pues, viejita, ya no podía hacer cosas. Y ahorita ves una mujer de 50, 60, 70 años es totalmente diferente. Yo sé que tú te has dedicado especialmente a esta etapa de la vida. Has entrevistado a muchísimas mujeres. ¿Qué hacer, Rocío, cuando ya terminan esos años? Y no voy a decir ni mejores ni peores, simplemente son diferentes. En que, pues, generalmente educaste a una familia, trabajaste profesionalmente más fuerte. Pero llega un momento, ¿no? Cumple 50, 60 años. ¿Qué recomiendas tú? ¿Qué has visto tú en la mujer? Sobre todo ahorita, ¿no? Como tú dices, es el gran paradigma de este siglo. Sí, yo sí lo considero un gran paradigma. Y por eso me di a la tarea de entrevistar a tantas mujeres. Porque primero me di cuenta que yo necesitaba, había muchas preguntas al aire que no tenían respuesta. Que las tenía que estar buscando como que en diferentes lados para encontrar respuestas propias. Y también me di cuenta que esa era una necesidad de muchas otras mujeres. Por eso dije, bueno, voy a poner mi voz con la voz de todas estas mujeres que entrevisté. Y así poder entrelazar, pues, todas las situaciones por las que pasamos. Como bien dices, de los 50 a los 60 también es una gran transición. Y de los 60 a los 70 va a ser una gran transición. Y de los 70 a los 80. Y así vamos a ir pasando por diferentes transiciones. Y tampoco estamos ni siquiera acostumbradas a nombrar la palabra vejez. Ahora, sabemos que tenemos cambios, ¿no? Físicos, por supuesto, emocionales, sociales, ¿verdad? No se diga. Pero, ¿cómo encaminar estos cambios, Rocío? A que sean algo que, pues, ahora sí que nos alienten, ¿no? A seguir en la vida, a que lo veamos desde. Yo sé que tú lo ves, yo también. Bien, pero ¿cuántas mujeres que nos están escuchando? A veces ya llega un momento que dice, pues, ya, no, ya se me acabó. Y si vemos el promedio de edad de vida, pues, está en 80, 85 años. Y no es que más. Entonces, a los 40, pues, vas apenas a la mitad. Faltan todavía muchos años. ¿Cómo darle esa vuelta? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en tu libro? Para verlo como algo maravilloso. Y aprovechar cada día, ¿no? No decir, ya no nos voy a dejar pasar estos años. Sino realmente vivirlos intensamente. Sí, y me encanta que esta plática sea justo empezando el año, ¿no? Porque es cuando estamos, aparte, llenas de propósitos, llenas de buenas intenciones. Y si empezamos a cuestionarnos un poquito, fíjate, hacemos propósitos a lo mejor para un mes o para un año. Ahora nos tenemos que hacer esta pausa para cuestionarnos toda una nueva etapa. Toda una nueva etapa de vida que, como bien dices, pueden ser 10, 20 o 30 años más. Entonces, el cuestionamiento empieza a ser muchísimo más sutil. Yo lo que he encontrado y lo que a mí me encantaría recomendarles es, lo primero es tener una presencia de nuestro propio ser. Conocernos en verdad a nosotros mismos, ya estamos en un momento en donde sí queremos ser nosotras. Desplegar nuestro ser con todas las potencialidades y con toda esa unicidad que cada una tenemos. Esa unicidad está basada en todos los talentos. Talentos que por educación, por lo que sea, también hemos sido, pues a lo mejor, empolvando, porque ahí están. Y lo que yo sugiero es, a ver, échate un clavadito a reconocer tus talentos. Esas partes tuyas de las que sí eres buena, de las que además es parte de ti, para poder entregarle al mundo algo además de lo que ya has hecho, algo nuevo. Ahora, ¿qué ha sucedido, Rocío? Que no nos damos cuenta de esos talentos, de esas fortalezas. ¿Consideras que tiene que ver algo la cultura? Digo, sé que vivimos todavía en una cultura machista. Digo, ha mejorado, pero seguimos con esta. O la educación que nos dieron a las mujeres. ¿Dónde crees que sea? Porque esa situación muchas veces no te la topas en los hombres. No es que yo estoy comparando, ¿no? Pero a las mujeres a veces nos cuesta trabajo. Incluso te preguntan, oye, ¿cómo eres? Inmediatamente te enfocas a lo que es lo negativo. ¿Qué hay detrás de esa inseguridad? Tú mencionas una palabra que me quedó muy grabada, que dices, no me siento suficiente. ¿Por qué tenemos esta creencia? ¿Qué nos pasa? Y el hablar de no ser suficiente, hablo de algo, porque bueno, para yo poder abrir todo esto, también abrí mi ser. Y las personas que no me conocen, pues me van a conocer profundamente con este libro. Y las que sí me conocen, conocerán las mías, que a lo mejor era muy difícil para mí exponerlas. Entonces, en primer lugar, lo que estás mencionando efectivamente es algo multifactorial. No podemos echarle, ni queremos, ni es la idea de echarle la culpa a nadie. ¿Por qué? Porque venimos, crecimos con una cultura, con una familia, con una educación, en donde efectivamente el patriarcado ha tomado una gran fuerza. Y esta fuerza la viene tomando desde siglos atrás. Cuando el patriarcado empieza a tomar esta fuerza, ¿qué es lo que él hace? Pues nos calla. Para ellos fue mucho más fácil callar a las mujeres. Inclusive en mi libro cuento un cuento hermosísimo acerca de los úteros. ¿Qué es lo que sucedió a las mujeres? Y si tú o yo estuviéramos viviendo en esa época, ya estuviéramos quemadas. En la hoguera, auténticamente. ¿Sí? Porque eso es lo que pasó. Hoy por hoy, ese es el gran paradigma del siglo XXI. Hoy por hoy la mujer tiene otro papel. Y honro yo también a todas las mujeres que están atrás de nosotros y que han venido luchando de diferentes formas. Y no puedo decir si son buenas o si son malas. Hicieron lo mejor que pudieron para que nosotros estemos ahora colocadas en esta situación. Pero todavía la mujer tiene una gran fuerza. Y hoy por hoy la mujer lo que necesitamos es unir estas dos energías, de la energía femenina y la energía masculina, para ir hacia adelante y tomar la vida. Hay muchas cosas atrás que tenemos que sanar. Siguiendo esta idea que tienes, yo vi al leer tu libro varios de los testimonios de las mujeres muy valiosos que se te acercaron, que se abrieron de sus corazones, de su forma, de lo que les había pasado en la vida. Muchas hechas hacen referencia a experiencias, vamos a decir, traumáticas o malas experiencias que tuvieron en el pasado. A todas estas personas, a todas estas mujeres que nos estamos aquí, en retos femeninos, escuchándote, ¿qué nos recomiendas? Yo sé que el pasado es parte de nuestra vida, no lo vas a poder borrar, pero ¿cómo hacerle para que no te afecte? Por ahí decía Virginia Satir, o sea, infancia no es destino, pero forma parte de ti. Entonces, ¿cómo hacer para que ese pasado te permita seguir viviendo y vivir hacia el futuro o el presente? Definitivamente tenemos que ir a un brinco hacia adentro, pero yo creo que a esta edad, la oportunidad que nos da, en primer lugar es entender que lo queremos hacer con una conciencia y suavizar nuestra mirada hacia el amor y hacia la compasión, hacia nosotras mismas. Desde este lugar vamos a poder ir a ver nuestras heridas anteriores, nuestras heridas de niñas, nuestras heridas de adolescentes, nuestras heridas de adultas. ¿Por qué? Porque lo que explico precisamente de las alas es ese maternarnos. Tenemos una idea, o a lo mejor estamos enojadas, hay muchas mujeres enojadas con sus propias madres. Si no ponen en orden ese amor dentro de su corazón, van a seguir enojadas con la vida. Entonces, primero que nada es suavizar nuestras miradas y suavizar nuestra mirada se oye romántico, se oye hermoso, pero no es fácil porque es un gran trabajo, es un gran trabajo personal de nuestro interior, conocer nuestras necesidades. Hemos estado durante años hacia las necesidades de los demás. Hoy por hoy nos toca ver por nosotras mismas y a veces confundimos eso con que no, no puedo ser egoísta y eso no tiene que ver nada con el egoísmo. Es como en el avión que te dicen, ¿no? Que te pongas primero tú la mascarilla para poder dar a los demás. Nosotros estamos en esta transición. La transición implica cambios y oportunidades. Por eso creo que es una edad en donde si estamos empezando a transitar nuestra última etapa de vida, porque pues es la realidad, estamos empezando a envejecer, tenemos que tomar esta parte como esta gran oportunidad, esta gran oportunidad que nos da la vida de que estamos aquí, que estamos vivas y que queremos ser mujeres más plenas, más felices, más conscientes, más llenas de alegría, como dices, para poder vivir tranquilas. Entonces, si no nos echamos un clavado a nosotras mismas, a conectar, a abrir nuestro corazón, yo creo que esa es la base. Estamos en esas y tenemos las ganas de hacerlo, pero si no tienes ganas de hacerlo, pues vas a seguir en esa zona de confort, en donde no vas a hacer nada. No sale nada. Hoy hablas mucho de hacer paz con tu cuerpo. Sí, te has encontrado, ¿no? Que las mujeres desde antes, ¿no? No les gustaba el cuerpo. Y ahorita, bueno, ¿qué más? Estamos teniendo cambios físicos. El envejecimiento, pues, es notoriamente físico. ¿Qué hacer ahí, Rocío? ¿Cómo trabajar en esa parte? Porque somos, y ahorita me gustaría tocar las otras partes, ¿no? La parte psicológica y la parte espiritual. Pero en la parte física, pues, sí hay, ¿verdad? Hay una cosa que a muchas mujeres, por ahí me decían que casi al 80% de las mujeres no les gusta cómo es su cuerpo. Y es algo fuerte decirlo, porque es nuestro, ¿no? Exactamente. Eso es un cambio. Y desgraciadamente nuestra cultura, y ya hablo a nivel mundial, no hablo México, no hablo Estados Unidos, no. A nivel mundial, la propaganda hacia el cuerpo joven, hacia lo que es joven, es como lo que ha tomado un gran valor. Y exactamente, para mí, ese es el punto clave que nosotras, nosotras como esta edad, tenemos que empezar a cambiar esta visión. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo que les estamos dando a nuestras hijas, a nuestras nietas y a las futuras generaciones. Si nosotros somos esa semilla en donde nos aceptamos, porque aceptar nuestro cuerpo es lo más difícil. Inclusive, yo hablo algunas recomendaciones en mi libro, algunos ejercicios del espejo. Una recomendación que para mí es súper importante es hablarnos con amor a nosotras mismas. Yo busqué escribir ese libro por eso desde el corazón, con las mejores palabras que pude, con las palabras más amorosas hacia nosotras mismas. Entonces, tenemos que empezar desde el cambio de nuestro vocabulario, conectar con nuestro cuerpo y empezarlo a ver de una forma diferente. Se dice fácil, pero sí es un trabajo personal. Es un trabajo personal que tienes que estar dispuesta a hacer. Porque lo que yo también creo, que veo a mi mamá y que veo a personas mayores, es que si nosotros empezamos a aceptar estos pequeños cambios, el día de mañana que tengamos todavía cambios más fuertes, porque ahorita es el cambio de que pues eras la más jovencita o no estabas tan grande, digamos, y pues ya te ven y, ay, ¿qué te pasó? Y las ganas, ¿por qué ya estás tan canosa, no? Y las arrugas o que la piel empieza a estar más plácida o lo que sea, no importa. Pero de verdad, si empezamos a aceptar estos cambios con este amor, con compasión, con una actitud de a gusto, de esto es lo que es, pero si necesito bajar de peso, pues, ¿qué estás haciendo que no estás bajando de peso? Si necesito hacer más ejercicios de fuerza, pues vamos a utilizar toda la nueva tecnología que hay también para nosotras mismas. Es para el bienestar. Hay muchísimos estudios acerca del bienestar, acerca de la mente, no nada más de sentirnos bien en un cuerpo, sentirnos felices en un cuerpo, sentirnos plenas desde ahí. Entonces, no vamos a poder ser plenas si no estamos todos, y es un trabajo de todos los días, no podemos explayar nuestro ser si no estamos plenas. Entonces... Yo pienso que hablas de plenitud y ahorita lo enfocaste al cuerpo, ¿no? O sea, aceptar, ver cómo estamos, y me encantaría también, por ejemplo, la parte emocional, ¿no? Por ahí tú dices todo lo que es la inteligencia emocional, pues va madurando esa inteligencia, ¿no? Y ya cuando llegamos a cierta edad, pues ya eres alguien que maneja mucho mejor tus sentimientos, que dice las cosas que realmente sientes. Ya vivimos muchos años, ¿no? En el qué dirán o quedando bien con los demás, pero en esta etapa de la vida creo que estás apuntando a algo de gozar, ¿no? Realmente los años. Y yo te quería preguntar, porque sé que eres especialista, hablas mucho de lo que es mindfulness, que es vivir el presente. Es algo bien difícil, Rocío, porque estamos constantemente pensando, ¿no? En lo que ya pasó, o en lo que voy a hacer, incluso dentro de una hora, dentro de dos horas, y no disfrutamos ese momento. ¿Cómo hacerle la vida diaria? ¿Qué es lo que tú recomiendas? Pues mira, necesitamos cambiar nuestra, necesitamos conectarlos, la verdad, a nuestra parte divina, a nuestra parte sabia, a nuestra parte espiritual. Ahí, ahí es una gran herramienta, porque de veras, los momentos difíciles, los desafíos, a todos se nos van a presentar. Nadie nos vamos a asaltar. Ninguno. Pero entre más herramientas empezamos a tener, para nosotras mismas, por eso te digo que no es una cosa, situación de egoísmo, es una situación de bienestar. Entre mejores herramientas estemos, entre, por ejemplo, el dormir. ¿Qué tal estamos durmiendo? Es muy común que haya estos, este, trastornos de sueño en esta época. Necesitamos dormir bien, comer bien, hacer ejercicio. Necesitamos cuidar toda nuestra parte física, pero desde el bienestar, desde este bienestar. Nuestra parte mental, ¿qué alimentos estoy comiendo? ¿Hace cuánto no nos checamos la insulina? Hay, a hoy por hoy, con, de veras, hay muchos métodos para poder estar mejores, más sanas, en todos aspectos. Entonces, esa es una gran recomendación. A ver, todas las mañanas necesitamos darnos pausas. Necesitamos conectar con la naturaleza. Pausas de 10 o 15 minutos. A ver, ¿cómo estoy? Por eso Mindfulness te habla de eso. ¿Cómo están tus emociones? Lo que hablábamos hace un ratito de esa desconexión del cuerpo y de esa desconexión que ha existido, porque así es como, ha sido más fácil. Ustedes conectas de tus emociones, te desconectas del cuerpo y te vas desconectando todo. Este es el momento de reconectar, os contó. Porque tenemos, como bien has dicho, esta edad y este momento, que ya, ya no, ya no queremos estar quedando bien con nadie. Tenemos que quedar bien con nosotros mismos. Tenemos que ser más fieles a nosotras mismas, a lo que nuestro ser quiere expresar, quiere anhelar. Y no está peleado ni con tu familia, ni con tu pareja, ni con nada. Al contrario, vas a poder vivir mucho más en plenitud. La etapa de vida que estés viviendo, pues ya es en tu matrimonio, con tus hijos, si tus hijos ya no están en casa. Pero yo te quería preguntar algo, Rocío, porque he visto a muchas mujeres que, por muchos años, y creo que eso también viene mucho, pues la parte cultural y demás, en que su proyecto de vida, desde los casi, casi, veo 20, 25 años, fue, voy a casarme, voy a formar una familia, muchas de ellas también, lo que no, trabajan más. Y bueno, empiezan a pasar los años, se dedican totalmente a ese proyecto de vida. pero sí he visto que no tienen un proyecto de vida personal, que no lo trabajaron. Y eso también, me gustaría que nos dirigiéramos a mujeres que, aunque no estén en la mediana edad, están ahorita en una etapa, pues de educar a hijos, o profesional, que están trabajando de tiempo completo. Pero, a lo que voy, es que he visto mujeres que llegan a los 50 años, a los 55, no sé, sin algo propio. Y no quiero decir que, que no tengan familia, que no tengan hijos, que no tengan trabajo, pero nunca trabajaron ellas, a futuro. ¿Qué hacer? Digo, ¿qué hacer con ellas? ¿Qué recomiendas también? A mujeres más, más jóvenes, o a quien ha llegado a esta edad, y de repente te dice, pues no tengo nada, o sea, no hay nada mío, ¿no? En un capítulo hablo de la caja de herramientas. Sí, la vi. La caja de herramientas es esto, precisamente, es ir haciendo tus plays, ¿qué te gusta? ¿La música, te gusta bailar? Ve haciendo tus playlists, baila, ¿te gusta dibujar? Ponte a dibujar, ponte a hacer lo que realmente te llena, esos talentos que tú ya traes, esos gustos, esas pasiones. Desgraciadamente, la gente no se conecta con sus propias pasiones porque no sabe, ha estado de veras tan entregada a sus hijos, o a su trabajo, o a diferentes proyectos. Por eso a mí se me hace esta, una etapa increíble increíble, en donde podemos ir hacia nosotras mismas con esta libertad, además, sin sentirnos culpables de nada porque ya fuimos mamás, ya estuvimos en nuestros trabajos y seguimos siendo mamás y vamos a seguir trabajando, pero ahora trabaja en lo que te gusta. Haz tu lista, haz tu caja de herramientas, no sé, ¿qué te gusta pintar? La cerámica, dedícate a la cerámica, pero tienes que moverte, nada te va a llegar del cielo, tú tienes que averiguarlo. Antes no existían todas estas redes ni todas estas clases y hay ahora clubes de lectura, necesitamos juntarnos. Algo que yo descubrí también es este concepto de sororidad a la hora de que yo hacía mis entrevistas. Este concepto, las mujeres jugamos un rol importantísimo, toda la vida lo hemos jugado, pero hoy tenemos la oportunidad por la era, por la época, por el internet, por todo lo que tú quieras, de poder tomarnos desde un lugar muchísimo más sano, muchísimo más completo, tener esta y completarnos entre todas. Sí lo necesitamos, sí ya basta de estarnos metiendo el pie, ya basta de estar haciéndonos el mal. ¿Cuántas mujeres también estamos felices con amigas? Y no te digo que siempre tengas que hacer cosas para aprender, no, júntate con tus amigas, es una red importantísima en toda la siguiente etapa de vida. ¿Y sabes qué me gusta mucho, Rocio, lo que estás planteando? Yo que he estado muy metida en temas de la mujer mucho tiempo y yo siempre hemos hablado, he hablado de un feminismo en equilibrio, porque conozco a muchas feministas radicales que lo que dicen es que todo lo que nos ha venido pasando a lo largo de los últimos años o siglos a las mujeres es culpa de los hombres, ¿no? Entonces crean una imagen de mujer que tiene que ir en contra de lo que es la figura masculina o de los hombres y yo no estoy de acuerdo con eso, creo que lo que tú estás planteando es decir, oye, nosotros tenemos que aprovechar esta etapa de la vida, apoyarnos unos a otros, a salir unas a otras, pero no implica eso que vamos a tener que hacer a un lado los hombres o pelearnos con los hombres, la sociedad está compuesta por hombres y mujeres y tenemos que aprender a convivir y por supuesto seguir buscando lugares, derechos, eso sigue porque no hay falta por hacer, pero no sé si estés de acuerdo conmigo, creo que lo que planteamos es algo que una, no que conflictúe o que se pare o que confronte. Efectivamente y eso es de lo que hablo acerca de la energía femenina y la energía masculina que existe tanto en hombres como en mujeres. Es el momento en donde usemos nuestra energía, ¿cuál es nuestra energía femenina? La energía femenina es la energía de la creatividad, de la nutrición, de la magia, de la sensualidad, de la belleza. Usemos esta energía y también usemos la energía masculina, ¿cuál es la energía masculina? Es la de los logros. Digo, si no tuviéramos ni tú ni yo esta energía masculina entre nosotros, no podrías llegar hasta donde has llegado. Yo no hubiera podido hacer un libro y tener ahí mi meta y mi claridad en donde yo quería hacer un libro para poder servir a más mujeres, pero tuvimos que equilibrar estas dos energías y a lo mejor lo hicimos de una forma inconsciente o a lo mejor no lo teníamos tan claro, pero hoy por hoy te lo puedo decir que lo tengo clarísimo. Los hombres también no les ha ido bien con el patriarcado. También tienen sus huellas de sufrimiento y de dolor. Voy a hablaros un poquito porque me encantó esto que decías la conexión espiritual que tenemos que lograr. Yo sé que no es fácil. Hablabas de tener momentos de reflexión al principio del día. Claro, la parte física y la parte emocional, pero ¿qué hay de esa parte espiritual que estoy convencida que es un vacío que está existiendo actualmente y que está haciendo que muchas personas no logren ser felices? A pesar de que tengan otras muchas cosas, pero no se logra esa conexión. ¿A qué te refieres con conexión espiritual? Pues mira, así como nos tenemos que conectar con nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, nuestras emociones, hemos perdido esa capacidad de sentir. Tenemos que aprender a conectarnos con esa parte sabia que vive y que está esperándonos para que la toquemos, para que la observemos, para que nos guíe. Esa parte sabia es esa parte del universo de Dios que como cada quien le llame, que vive y que está dentro de nosotros. Pero con este ruiderío externo, con tantas cosas que hay al exterior, tantas, bueno, es que ya una infinidad de cosas hasta para los niños, ¿no? es muy difícil que nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro compromiso esté, a ver, hoy le voy a dedicar cinco, diez, quince minutos a entrar en ese silencio. Hemos perdido lo que es la ciclicidad y somos mujeres y somos cíclicas y cíclicas no implica únicamente que estamos este, en, que si tenemos nuestra menstruación o no. Muchas de nosotras ya no la tenemos, pero tenemos la luna que es la que nos puede regir hacia esos ciclos y esos ciclos al igual que la naturaleza nos dan momentos de entrar en introspección, de estar afuera, una luna nueva, una luna creciente, una luna llena. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener este contacto con la naturaleza, este contacto con esta, con nosotras mismas, empezamos a buscar esos espacios y tenemos que hacerle espacio a nuestra parte espiritual. Totalmente de acuerdo, somos seres integrales, así como hablas del cuerpo, emociones y espíritu, totalmente de acuerdo. Oye, Rocío, se nos ha pasado el tiempo, bueno, increíblemente rápido, sé que es poco tiempo para hablar, ahora sí que, de todos los temas que tocas, de la profundidad de tu libro, me encantaría, ¿no? ¿qué mensaje te gustaría enviarles a todas estas mujeres? Tenemos también hombres en retos femeninos, principalmente mujeres y también que nos digas, ¿no? ¿dónde podemos encontrar este libro, ¿no? Ponernos en contacto contigo, pero sobre todo, ¿qué mensaje te gustaría enviarles? Pues hay un mensaje que para mí es muy importante que es tengamos nuestro corazón suave y nuestra espalda firme, nuestro corazón suave para exactamente para dar este amor, esta contención, esta nutrición, poder ver qué necesita mi corazón para nutrirse, porque así como necesitamos cierta calidad de comida para nutrir nuestro cuerpo, cierta calidad de lo que vemos, lo que es para nuestras emociones, ¿qué necesito espiritualmente? ¿qué necesito para estar en contacto? ¿necesito un espacio para sentarme? ¿necesito 10 minutos al día? ¿necesito a lo mejor ir y conocer más sobre lo que es estar en contacto conmigo, lo que es meditar? ¿estar más en contacto con la naturaleza? ¿es ese corazón suave? ¿es esa energía femenina que necesitamos? ¿atrevernos a vernos? ¿ser valientes? ¿ya pasamos lo más difícil? Y esta espalda firme es esta firmeza, este coraje, esta parte masculina que necesitamos para que juntos podamos enfrentar todos estos retos que se nos vienen, pero también conociendo la parte de atrás. Yo al final del libro digo, si no conocemos nuestro pasado, no vamos a poder conocer nuestro presente y la única forma de ser humanas es conociéndonos, conociendo cuáles son nuestras luces y cuáles son nuestras sombras, no evitándolas, integrandolas. Buena tarea que nos dejas hacer Rocío, creo que es algo, digo, ahorita lo hemos hablado muy rápidamente, pero creo que es algo importantísimo que tenemos que hacer cada una de nosotras. ¿Dónde pueden encontrar este libro? Aquí ya lo tengo yo, pero ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Y dónde nos podemos poner en contacto contigo, Rocío? Sí, mira, lo pueden encontrar en Amazon, ya sea físico o el Kindle. También está en Sanborns, en físico, pero online. Y bueno, está mi Instagram, que es edad-alma, edad-alma, y ahí me pueden contactar y yo las puedo contactar fácilmente y sería un gusto volver a contactar a todas ustedes y cualquiera que tenga alguna duda o alguna cosa, feliz, se las puedo resolver. Pues muchísimas gracias, Rocío. Ahora sí que apuntarse a comprar el libro A Volar. De todas maneras lo vamos a poner en la página de Retos Femeninos para que todas ustedes lo puedan conocer y adquirir. Muchísimas gracias, Rocío, ha sido un gustazo. Muchísimas gracias a cada una, a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros el día de hoy en el programa de Ser Mujer. Soy Lucía Legorreta, te mando un fuertísimo abrazo virtual y te espero aquí la próxima semana. Hasta pronto. Gracias, gracias, Lucía. Un beso con mucho cariño a todas. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!